Navidad en Belén, los días más importantes del año en la ciudad donde nació Jesús. Los peregrinos se encuentran con una iglesia de la natividad en obras. Un equipo de expertos italiano trabaja en la rehabilitación del templo desde hace un año. También hay personal palestino. Después de reparar el tejado para evitar la filtración de agua, ha llegado el turno de los mosaicos y han encontrado estas joyas de la época de los cruzados. Este ingeniero palestino dice que es un orgullo como palestino y como cristiano formar parte de este proyecto y dice que está impresionado con la belleza de los mosaicos. Este es el antes y el después de la restauración de los mosaicos que en el pasado cubrían todas las paredes de la iglesia. Avanzan las obras de rehabilitación de la Basílica de la Natividad. Un trabajo complejo y muy delicado ya que se trata de un templo único para los cristianos de todo el mundo. Esperan tener terminado el trabajo para las próximas navidades. El presupuesto supera los 15 millones de euros y los palestinos buscan donantes que ayuden a completarlo. El director del proyecto asegura que es una gran responsabilidad que no tiene palabras para decir lo que siente porque dirigir la rehabilitación de un lugar así está por encima de lo profesional. La iglesia no se ha cerrado un solo día a causa de las obras, pero éstas se detienen cuando hay misa. El lugar donde nació Jesús pronto mostrará su nueva cara al mundo. El servicio no se ha ahor